Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Juliet y un día más estáis en mi canal Chic Cultura. Como ya es una gran costumbre de mi canal y como creo que no ha habido un solo mes desde hace mucho mucho tiempo que no os haya hecho un haul, pues aquí señores tenéis el haul de octubre. Octubre es un mes así aparentemente sin nada destacable, pero yo no sé cómo lo he hecho, que tengo un montón de ropa. Tenemos cosas de Zara de temporada, tenemos cosas de Bershka de temporada, tenemos cosas de H&M, de Target, de ASOS, de Forever 21 y de SHEIN. Y bueno, hay alguna que otra cosita suelta por ahí que tal vez la veréis. Así que si os parece, vamos a empezar ya. Lo primero que os quiero enseñar es un bolso que he comprado este mes en TJ Maxx. He encontrado este bolsito de aquí, es de Nine West y es que me hacía falta un bolso negro de este tamaño, un poco estructurado para el trabajo. Tengo el de Alexander Van, que lo llevo mucho al trabajo, pero sí que es cierto que es un bolso muy delicado, es un bolso muy caro. Y al final me estresó yo misma llevándolo al trabajo, entonces necesitaba algo más funcional. Y encontré este y me gusta porque tiene varios compartimentos, tiene tres compartimentos diferentes, cuatro y uno con bolsillo y de tamaño me viene estupendo. Y bueno, pues lo encontré en TJ Maxx y me costó 32 dólares. La siguiente cosita random que os tengo que enseñar son unas gafas de sol, las he comprado en la página de The Outlet. The Outlet es una web que es un outlet online de ropa de diseño, ahí he comprado mis bolsos de Alexander Van, por ejemplo. Tenía como un 50% adicional sobre algunas cosas ya rebajadas y encontré unas gafitas de Chloe. Sabéis que me encantan las gafas de sol y tenía muchísimas ganas de tener unas de Chloe porque la marca Chloe la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, pues viene con esta fundita de aquí y estas son las gafas. Son bastante básicas y clásicas la verdad, pero para algo por lo que voy a pagar mucho dinero. Prefiero tener una cosa bastante clásica que me la pueda poner bastante. Su precio original era de 300, las tenía rebajadas a 150 más un 50% adicional, me costaron 75 dólares que creo que está muy bien. Ok, vamos a pasar a la parte de la ropa, aunque algún que otro complemento os lo enseñaré por ahí. Y bueno, voy a empezar por Target porque The Target es de lo que llevo algo ahora mismo. Y bueno, en Target realmente no pensaba comprar, pero fui ayer a comprar galletas y comida para el gato. Y cosas que pasan, siempre pasan, siempre. A mí siempre me pasa. Sí, me compré alguna cosita y una de ellas es este pichí. No me puedo resistir, es un pichí de pana, es un pichí con estampado de leopardo. Y lo tenían en la sección de rebajas, rebajados de 24 a 14 dólares. Y necesito más cosas con print de leopardo. Pues probablemente no. Pero dije, es que un pichí de pana, de print de leopardo, no tengo. Y lo necesito en mi vida. Y la verdad es que me gusta mucho cómo queda. Lo he combinado con una camisa que ya me diréis cómo queda. A lo mejor con una camiseta quedaría como más casual, pero no sé. Me ha dado por la camisa esta vez a hoy. Y es que en Target siempre están con los descuentillos estos. Y encontré tres falditas a unos precios que ya veréis. Bueno, la primera es esta de aquí. Es muy sencilla, es una falda vaquera negra. Es un poco altita, no es demasiado corta por lo que me la puedo poner para el trabajo. Y esta me costó 5,98 rebajada de 20 dólares. 6 dólares se vino conmigo a casa porque sé que le voy a sacar partido. Otra vaquera y esta la he estrenado ya. La he comprado ayer y la he estrenado ayer. Y es que me gusta mucho este color de vaquero con el hilo en marrón. Y tiene estas tachuelillas. Es altita, no es ajustado como veis, pero me gusta mucho. Y esta me costó también creo que 5 con algo. 9 a los 6 dólares. Rebajada de también 20. Y la última cosita de Target es otra falda. Y es esta falda de pana. La tela de pana está súper mega de moda esta temporada. Y corred a por algo de pana si no tenéis algo en vuestro armario. Y bueno, pues encontré esta falda porque la verdad es que yo no tengo muchas prendas de pana. Y estoy como en busca y captura. Me gusta el color, me gusta la forma también. Es muy parecida a la de vaquera. Y es que costaba 6 dólares rebajada de 20. Hice un pedido a Shein. Shein sabéis que me encanta, cada día me gusta más. Ya no me voy a repetir más. Porque sabéis lo mucho que me gusta Shein y que compro mucho y llevo muchas cosas de Shein. Y hay algunas cositas que ya me las habréis visto en el anterior vídeo. De mis consejos y tips y looks de cómo verte atractiva y más segura de ti misma. Si no lo habéis visto, id a verlo. Que yo creo que es muy interesante. Es el vídeo anterior que he subido. Y en uno de los looks de ese vídeo llevo este body. Que además me lo habéis preguntado en comentarios de dónde es. Y es que es de Shein y es re monísimo. Me encanta. Lo tengo desde hace como dos semanas, dos semanas y media. Me lo he puesto tres veces ya. Tiene un escote cruzado y luego tiene pues como un poco de una especie de hombrera. Y la verdad es que me parece muy chulo y muy bonito. Y este me costó como unos alrededor de los 12 dólares. De todas formas los enlaces los dejaré en la cajita de información. Y esto es una talla M y la verdad es que me podría haber cogido perfectamente una S. Pero bueno, una M también me queda bien. Otra cosita es esta falda de cuadros que también está más de moda que nunca. Y no tenía ninguna de ese estilo. Entonces pues me tenía que hacer con alguna. Tengo faldas de cuadro pero no en esta combinación de colores que es la más típica. O sea, yo esta falda la he llevado al colegio cuando era niña. Y esta es una S y me costó 14 dólares. Lo siguiente también es otra falda. Y es esta falda como si fuese de canalé. Yo estaba buscando una blanca porque quería como un conjunto de una falda blanca de este estilo. Con un jersey blanco. No encontré ninguna blanca entonces me compré una negra. Y yo sé que de esto sí que lo voy a sacar partido. Esto es una M y me costó 10 dólares. Y por último de ropa. Y es una cosa súper extraña pero la verdad es que a mí me encanta. Y es un peto en este color tan poco discreto. Y el peto en sí tampoco es que sea muy discreto. Es súper noventero, súper rollo tecno. Así es como lo describo yo. Me encanta el color. También es uno de los colores de esta temporada. Y es que me gusta mucho este peto. No lo he estrenado todavía pero me mola un montón todo este rollo. Con unas bambas así un poco vastas y con una camiseta sencilla blanca debajo. Creo que va a quedar genial. Y esa silencito luego se recoge con una goma en la parte de abajo. Y este es una S y me costó 20 dólares. Y por último de SHEIN y es algo que también no me he visto. El bolsito de leopardo que me parece una monada tremenda. Me encanta la forma. Tengo uno de la misma forma pero como así en azulcadito más para el verano. Pero es que este no me pude resistir. Me encanta. Tiene el asa corto y tiene el asa largo. Y este me costó 17 dólares. Me voy a pasar a ASOS. De ASOS no tengo mucha ropa pero tengo algún que otro zapato que enseñaros. Y de ASOS en primer lugar os vuelvo a enseñar este jersey maravilloso que también os lo enseñé en el anterior vídeo. No me digáis que no es chulísimo. Me encanta la combinación de colores. Me encanta que sea oversize. Es súper gustosito. Y este es una 36 y me costó 20 dólares. Y la otra cosa de ropa tiene un porqué. Por lo menos esto tiene un porqué. El resto de toda la ropa que he comprado no mucho pero esto sí. Y bueno es que me he comprado un vestidazo de fiesta muy sexy ¿vale? Muy sexy. Es un vestido midi que tiene pues la parte de abajo con vuelo y luego tiene pues mucho encaje por la parte de abajo. Es como si fuese una especie de corsé. Y la razón por la que me he comprado este vestidazo es que el día 7 de noviembre, no sé cuándo va a estar subido este vídeo, espero que antes, pero el día 7 de noviembre cumplo 5 años con mi señor marido. No de casado sino desde que nos conocemos. Y lo vamos a celebrar. El 7 de miércoles lo celebraremos el viernes. Nos iremos a cenar a algún sitio chulo así que pues para esta ocasión he comprado este vestido. Él todavía obviamente no lo ha visto pero como tampoco ve mis vídeos no lo verá. Así que bueno dejadme en comentarios que os parece mi outfit para la cena romántica de mi aniversario de 5 años. Aquí lo tenéis. Y lo que me queda por enseñaros de ASOS son zapatos. En primer lugar estos de aquí, los moteros. Estos os los he enseñado ya en varios looks. La verdad es que me gustan muchísimo. Están también muy de moda. Llevan de moda durante ya varias temporadas. Y estos yo los compré por unos 30 y algo. Sé que ahora mismo están por 48, que no sé por qué. Pero yo los compré por 30 y pico dólares y creo que están genial. Otros botines son estos de aquí. Son rollo cowboy y la verdad es que me molan un montón. Son de la marca New Look. Son como de la forma cowboy y luego tienen pues un montón de detalles por todo el botín. Estos los he estrenado ya y me han costado 20 dólares. Y creo que por 20 dólares es que no voy a encontrar otros botines de este estilo así. Y por último de ASOS, estos zapatos, tacones preciosos de satén que también lo habréis visto si habéis visto el último vídeo. Tenía unos parecidos en España que eran también de ASOS y que les daba muchísimo uso. Pero es que estaban ya destrozados entonces no me los traje a Estados Unidos. Y encontré estos que serán sus sustitutos. Y estos me costaron 19 o 20 dólares. Voy a pasar a Forever 21 y es que en Forever 21 sobre todo arrasé un fin de semana que pusieron un 50% adicional a su zona de rebajas que es permanente. Tienen todo el santísimo año zona de rebajas Forever 21. Es una perdición para mí, sí, lo sé. Ok, dos cosas súper rápidas sin ningún tipo de importancia. Me he comprado una camiseta blanca, tengo una igual y me he comprado otra súper sencilla, súper básica porque creo que me costó como 2 o 3 dólares. Y me he comprado otra negra. He comprado esta camisa blusa, me encanta la manga, es súper abombadita, me gusta muchísimo. Y es muy entalladita y tiene un cierre por detrás. Y la verdad es que la he estrenado ya y me gusta mucho, la verdad es que está muy chula. Esta es una S y creo que me costó como unos 7 u 8 dólares, pues eso, rebajada de 20 o 25. Esto todavía no lo he estrenado y lo tengo que arreglar un poquito. He comprado este jersey también, es de un punto bastante gordito, pero tiene como este helito que lo tengo que meter para dentro, pero bueno, que no es un gran problema. Es un poquito crop, no es muy largo. Y este es una M, costa 25, rebajado a 15, pues me costó 7,50. Luego encontré esta pedazo de chaqueta vaquera que me vuelve loquísima, pone Yador. Y es que es muy, muy chula. Esta la he estrenado ya y es una M, no queda otra talla, pero me queda bien. Y esta creo que me costó 10 dólares. Y por último de esas súper mega rebajazas, estos botines de aquí, que os lo enseñé en el vídeo de mis botines de la temporada. Los encontré ese día en ese Forever 21 y me costaron 10 dólares. Son estos botines cowboy. La verdad es que son ultra mega básicos, pero son de súper tendencia y la verdad es que los he utilizado también un montón ya. Y ya os digo, 10 dólares. Luego os tengo que enseñar un par de cositas que no son de rebaja, sino que son de temporada. Y os podré dejar enlaces. En primer lugar os voy a enseñar este mono, que también lo habréis visto en mi vídeo de los botes de la temporada. Me encanta este rollo de los monos, los hay en todas las tiendas también. Lo he llevado ya varias veces. Me gusta mucho el rollazo y el estilo que aporta este tipo de monos. He pillado una M porque no quería que me quedase muy ajustado y me costó creo que 42 dólares. Y la otra cosita de temporada de Forever 21 fue este vestido de cuadros. Es un vestido cruzado que le puedes poner pues algo debajo, lo puedes llevar por sí solo. Y es un vestido que lo puedes hacer como rollo muy formal, pero también lo puedes hacer como rollo muy informal. Si le pones pues eso, unas botas por encima de la rodilla o le puedes poner incluso unas zapatillas para hacerlo más informal. Y este lo he pillado en una S y cuesta 24,90 dólares. Y se me olvidó enseñaros una cosa de rebajas que compré el viernes, estoy a domingo ahora grabando. Y es que entre el viernes y el sábado he arrasado. Y el viernes me pasé por el Forever 21 y encontré esta cosita de aquí. Que si me diréis, tienes una obsesión con el animal print, tenéis toda la razón del mundo. Encontré esta especie de gabardina, pero es muy ligera, o sea, es de una tela súper ligera. Entonces, esto como una tercera prenda sobre un look muy sencillo va a quedar genial. Yo también estoy pensando en utilizar esto como un vestido, pero es que no lo podía dejar ahí. Estaba ahí solito, no era mi talla porque es una L, pero me dio igual porque creo que me queda bien. Y no lo podía dejar ahí. Costaba 29,90 y lo he comprado por 17 dólares. Y por último, ahora sí por último, pero es que parece que no acabamos con Forever 21. He comprado dos gorras más de estas de Baker Boy. Y la primera es esta de aquí. Tengo ya un par de folos de Antibam, pero es que tienen un montón y todas son chulísimas. Estas las compré en la web. Esta es así, que la verdad es que me gusta mucho. Y esta me costó como unos 6 dólares, esta roja de 15. Y luego he comprado esta de aquí, que es también súper mega molona. Mira, esta es súper chula, me gusta un montón. Y esta lo mismo, costaba 15 y me costó unos 6 o 7 dólares por ahí. Y me quedan Zara, H&M y Bershka. Vamos a empezar por Bershka. En Bershka hice un pedido online, en bershka.com. Y tenían un 20% de descuento en toda la web, porque la página web cumplía un año. Entonces, un 20% de descuento que no estaba. He comprado cuatro cositas, tres de ellas las he comprado en la sección de su promoción de hasta menos un 50%, que está en España también. Pero todas prendas son de temporada, lo que pasa es que algunas pues están como rebajadas un poco. He comprado este jersey de Canale. Lo tenían en varios colores y yo he optado por este. No es muy gordito. Me gusta mucho el Canale y me gustaba mucho la combinación de colores. Costaba 20, lo tenían rebajado a 10 y con un menos 20, 8 dólares el jersey este de aquí. Otra cosita, y esto lo he estrenado el otro día. Esta camisa de aquí, me encantan los colores de los cuadros. Es súper oversize. Te la puedes poner tanto como una, como sobre camisa, como una camisa metida por dentro. Esto es una S, pero es que es bastante, es bastante oversize, ya os digo. Y costaba 27 dólares en la sección de descuentos de promoción y le aplicaban pues un 20%. Otra cosita, y esto yo creo que es lo que más me gusta de todo lo que he comprado en Bershka, es este blazer vestido. Como vestido queda algo corto, o sea, sería un vestido como para salir, pero como blazer es que me flipa. Me gusta también como vestido, sabéis que a mí me encantan las prendas que las puedes dar más de un uso, o sea, llevarlas de manera diferente, y es que me encanta. No tenía ninguna blazer así con este cuadro, tengo solo una blazer de cuadros que es como un cuadro pata de gallo. Me lo he puesto con una falda, me lo he puesto con unos pantalones, y la verdad es que creo que queda genial. Es cruzadita, tiene cuatro botones como a mí me mola, y todavía me queda por estrenarla como vestido. Esto es una S, y estaba en la sección de promoción, que lo tenéis ahora actualmente. Costaba como que creo que 40 dólares, y con un menos 20 me costó pues eso, alrededor de unos 30 y pico. Y la última cosa de Bershka es esta falda de aquí, es una falda como si fuese de cuero, de imitación de cuero. Es muy sencilla, es altita, es ajustada, pero es que no tenía ninguna falda de imitación de cuero. Todas las mías se han quedado en España, y quería una, y pues esta la verdad es que me gusta bastante. También tiene un largo que lo puedo llevar a trabajar, pero también lo puedo llevar pues en mis fines de semana. Arriesgué, pedí una M porque me daba miedo que me quedase pequeña, y la verdad es que acerté. Y esta su precio es de 26 dólares, y es su precio original, y pues le aplicaban un 20. Vamos a pasar a Zara, y terminamos con H&M. En Zara últimamente ponen muchísimas cosas en su sección de precios especiales, así que yo aprovecho esa sección, y de vez en cuando pues me puedo permitir comprar algo de Zara. Y bueno, en esa sección de precios especiales encontré estos pantalones de aquí. Unos pantalones khaki, altitos, con una banda lateral. Esta forma de pantalón es una de mis favoritas para llevar en mi día a día, como lo sabréis si habéis visto el último vídeo de cómo verte más atractiva, más segura de ti misma. Y esto es una S, y en la web cuestan 18 dólares, que creo que está muy bien. Otros pantalones, estos de aquí, súper mega básicos, altitos, también del mismo rollo que los que os he enseñado, pero súper mega clásicos, en negro y con un cinturón. Estos son también una S, y también me costaron 18 dólares. Y las dos últimas cosas de Zara sí son de temporada. Y en primer lugar, he conseguido uno de estos jerseys fluorescentes, que ha sido una locura. De repente todas llevaban estos jerseys, que estaban el verde fluorescente y rosa fluorescente. Dulceida, Martaro Lozano, son de las grandes que los hicieron como súper mega famosos. Ahora en un mogollón de tiendas están los jerseys, sobre todo verdes, fluorescentes. Y bueno, pues yo he conseguido, no sé cómo, porque solo quedaba este, el rosa, y quedaba mi talla, que era la S. Creo que el rosa es como que pega más a las rubias y el verde pega más a las morenas, pero es que esto lo voy a estrenar ya, y estoy muy contenta de haberme hecho con él. Y esta cosita de aquí cuesta 35,90. Que no es barato, pero a veces pasan estas cosas. Y la última cosita que os tengo que enseñar de Zara, me encanta, es este vestido de aquí. Es un vestido midi. La parte de lo que es el vestido es como si fuese de camiseta, es una tela de camiseta. Pero es que la falda es una locura. Tiene paneles de tela de satén con print este de cadenas. Es divino. Me parece muy original, me parece muy bonito. Ya sabéis que este print, haciendo homenaje a Gianni Versace, está también muy de moda esta temporada. Y esta maravilla de aquí cuesta 39,90 dólares. Y ya por último, sí, por último, por fin, llegamos a H&M. Y es que no pensaba comprar nada, pero fue que iba a devolver una cosa a Zara y terminé con tres bolsas de H&M. Y pues eso, como siempre en H&M siempre hay perchitas con sus descuentitos y Julia ha rajado en esas perchas. Cada vez que me acercaba a esa percha, encontraba algo. También os tengo que decir, pero es algo que ya os estaba diciendo hace unos meses. Creo que H&M ha mejorado un montonazo. He visto muchas cosas de temporada que me han gustado y los precios creo que están muy bien. Ok, en primer lugar os tengo que decir que he conseguido tres jerseys maravillosos. El primero me encanta. Es este jersey super mega oversized en este color como verdecito. Me gusta mucho el color, no sé, me parece también especial. Esos tipos de jerseys que yo llevo todo el santísimo invierno y no me los quito. Con una falda, con vaquero, por encima de una camisa, es que queda bien con todo. Y es que esta maravilla me costó 7 dólares. Costaba 15, pues 7, 7,50. Maravilloso. El siguiente es un cardigan y es que no puede ser más básico. No sé por qué lo han puesto de descuentos, pero es que esto yo le voy a sacar el partido máximo. Y esto es una M y me costó 12 dólares. Y por último, en jerseys, porque sí señores, todavía no es todo, he encontrado esta maravilla de aquí. Que mirad qué bonito. Con este dibujo que está de moda desde el invierno pasado. Yo tuve uno amarillo de Primark muy chulo, pero lo mismo está en España. En España se ha quedado, espero que lo disfrute mi madre, mi hermana o quien sea. Y este es una XS, era el único que quedaba. Y aquí pone que costaba 20, bueno, costaba 50, lo rebajaron a 20, pero en mi ticket pone que me costó 16 dólares. O sea, yo por esto pagué 16 dólares. Más cositas y ya pensando en la época maravillosa de navidades. He visto esta faldita de aquí que me ha enamorado. Es muy bonita y muy chula y muy bien hecha. Es bastante altita, pero por lo demás es bastante sencilla. Es una 38, pero me queda bien. Y me costó 7 dólares, rebajada de 35. Y cuando vi este top es que dije, tengo el conjunto. Encontré este top lencero negro y es que con la falda es que pegaba. Es que era ideal. Y este me costó 10 dólares, rebajado de 30. Y por último, y es algo con lo que estoy en duda, pero no porque no me guste, sino porque no sé si lo voy a sacar realmente partido aquí, en Los Ángeles. Y es que encontré este pedazo de abrigo. No sé ni cómo. Me parece muy chulo, la verdad. Me parece que está muy bien hecho. Es como un muy buen abrigo. Tiene su forro, está perfecto. Era una 38, costaba 70 dólares y me costó al 50%, me costó 35 dólares. Por 35 dólares un abrigo así no lo encuentras. No sé yo si tendré yo la ocasión de ponerme todos los abrigos que ya tengo, pero la verdad es que gustarme me gusta mucho. Y ya hemos terminado. No he pasado ni dos horas desde que he empezado. Nada, que espero que os haya gustado. Siempre me gustan mis hauls, así que espero que este no sea la excepción. Y si así ha sido, espero que lo deis a los deditos arriba. Y os suscribáis a mi canal si todavía no estáis suscritas. Espero que no se os haya hecho muy largo y que no os hayáis aburrido. Y nada, que un súper mega beso enorme y que os veo muy prontito en un nuevo vídeo. Chao, chao.